Auspicia este programa Inmobiliaria Zamora Ambrosio Funes, 1253-0810-444-0227 Garriga, Operaciones Inmobiliarias Sucursal Montecristo, 156-6056-31 Sucursal Malvinas Argentinas, 156-6056-49 Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Inmobiliario Desde hace 4 años compartimos con ustedes toda la información acerca del mundo de la construcción Para que usted sepa cómo, cuándo y dónde invertir en inmuebles En nuestra ciudad, en el país y el mundo MyTay, condominio privado de alto diseño Un lugar pensado para satisfacer todas las comodidades, necesidades de confort y tranquilidad Un concepto diferente en condominios privados Con ubicación privilegiada, espacios de recreación y relax Emplazado estratégicamente a metros de Avenida Cárcano El condominio con seguridad MyTay Se encuentra en un límite de naturaleza y ciudad Cercano a los tradicionales barrios de Cerro de las Rosas y Villa Belgrano A tan solo 15 minutos del centro de la ciudad Por la Avenida Colón, con fácil acceso a las sierras y countries más importantes de la zona noroeste MyTay, condominio privado, por sus amenities, jerarquía y calidad constructiva Se convierte en esta zona estratégica en el primer condominio de alto diseño Proyecta dos torres de departamentos De uno, dos y tres dormitorios Con los más destacados amenities Seguridad a las 24 horas Salón de ursos múltiples con asador y baños Piscina externa con deck y solarium Piscina cubierta climatizada con sistema de nado contracorriente Sauna, jacuzzi, sala de relax y vestuarios Gimnasio y amplios espacios verdes MyTay, condominio privado de alto diseño Un lugar pensado para satisfacer todas las comodidades Necesidades de confort y tranquilidad que usted se merece Visítenos Comercialice a este emprendimiento Eduardo Malbran, Operadores Inmobiliarios 25 de Mayo 66, segundo piso Rafael Núñez, 4385, 425, 2000 Casa Gasoni, una empresa de trayectoria con 52 años en el mercado de la construcción Al servicio de nuestros clientes Junto a marcas líderes Presupuesto sin cargo Recibimos todas las tarjetas Reparto en Córdoba Capital 491-7279 Muy buenos días para todos Una vez más les damos la bienvenida aquí en nuestro local Hiperconstrucción Libertad Local 250 de Barrio Poeta Lugones Les recordamos que también estamos en Ruta 9 En Avenida Sabatini También en el Hiperlibertad En Avenida O'Higgins al 3200 También nuestra sucursal de Avenida Santa Ana 1728 Y también nuestra fábrica ubicada en la Avenida La Voz del Interior 7250 Les contamos de nuestras campanas de cocina decorativas 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa, Master, Naranja o Cordobesa También puede ampliar esta oferta con el combo Horno, Anafe, Campana También con la misma modalidad Estamos con la señora Viviana Garriga Ustedes aquí en Montecristo, Viviana, están presentando realmente oportunidades importantes de inversión Para todos los señores empresarios de Pymes Les estamos ofreciendo terrenos con acceso directo a la ciudad de Córdoba Sobre Ruta 19, una ruta muy importante Que llega a nivel país Entonces, la verdad que son terrenos grandes De varias dimensiones Con todos los servicios Realmente Montecristo es una ciudad muy pujante Donde tiene un constante crecimiento Por eso creemos que es una oportunidad inmejorable Para cualquier empresario que esté pensando en O mover su empresa O en estabilizarse en algún lugar Sabemos que en Córdoba hay ordenanzas nuevas Donde están pidiendo a empresarios Que retiren las empresas que están dentro del radio urbano Entonces creemos que es una muy buena oportunidad Porque estamos en un radio de 25 kilómetros de la ciudad Con un acceso directo a la ciudad de Córdoba por Ruta 19 Y aquí tendrán las mejores oportunidades El apoyo del municipio Entonces los invitamos a que se acerquen A consultar y le ofreceremos todo lo que tenemos en Montecristo Para mayor información, Garriga es la única inmobiliaria en Catamarca Con sucursal en Córdoba Cubrimos Catamarca, Río Primero, Piquillín, Carlos Paz, Córdoba Próximamente con nueva sucursal en San Vicente 156 60 56 31 156 60 56 49 El Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba Celebra el Día Mundial de la Arquitectura y el Hábitat Humano Que se conmemora el primer lunes de octubre desde 1996 Y por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos En ese marco, los invitamos a la inauguración de la Muestra de Trabajos Y entrega de premios Tercer concurso y lafa de diseño en acero Para estudiantes de arquitectura 2010 Resultados de la etapa nacional Premian a alumnos de la FAUD Universidad Nacional de Córdoba Posteriormente, se ofrecerá un brindis de camaradería En nuestro colegio A realizarse el próximo lunes 4 de octubre A las 19 y 30 horas Para mayor información Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba La Prida 40 421 3460 www.colegio-arquitectos.com.ar Hoy les presentamos Miradores del Buen Pastor Últimas unidades disponibles Después de vender el total en las unidades De 1 y 2 dormitorios De tipologías estándar Hoy salimos a ofrecerles El último nivel Piso 10 Donde contamos con 5 departamentos Únicos y exclusivos Ubicado en pleno Nueva Córdoba Frente al Paseo del Buen Pastor Con vistas privilegiadas A la Iglesia Capuchinos Y a las aguas danzantes Desde las alternativas Les mostramos la tipología duplex De dos dormitorios Con living comedor Pisos en porchelanato Aberturas en aluminio anodinado Cocinas separadas por dos paños Con puerta corrediza en vidrio esmerilado Mueble bajo mesada en melamina blanca Con cantos de aluminio Los dormitorios con placares Dos baños con bañeras Y una terraza también al frente Con excelentes visuales Amplia terraza con vistas panorámicas Al Buen Pastor A la que se accede Por una escalera de un tramo Con cerramiento superior en vidrio Que le da iluminación natural La segunda alternativa En un solo nivel Living comedor Cocinas separadas Pisos en porchelanato Abertura en aluminio Amplia terraza con asador propio Dos dormitorios con baños en suite y toilette Calefacción individual por radiadores Con caldera dual Colección para aire acondicionado tipo split Conjugando ubicación Diseño, calidad y buen gusto Dan por resultado Un producto excelente Y de destacada jerarquía Miradores del Buen Pastor Recuerde Últimas unidades disponibles Con posesión inmediata Los esperamos Comercializa Inmobiliaria Cafaratti Desde siempre un buen trato Belgrano 155 Y Rondó 370 429-73-30 Vamos a la primera pausa De Mundo Inmobiliario Si desea volver a ver nuestro programa Lo invitamos a visitar nuestra página www.tvmundoinmobiliario.com.ar No se mueva de la pantalla del 10 Enseguida regresamos No se mueva de la pantalla del 78% No se mueva de la pantalla del 0- sı Blecocesco y nuanced ¡Gracias!